Del 12 de diciembre de 2018 al 31 de marzo de 2019 se aplicaron en el cantón de Pérez Celedón prácticamente las 19.000 dosis contra el sarampión. Estos son los resultados que confirman muy positivos para el área de salud de la CACA costarricense de Seguro Social en el cantón. Bueno, en realidad la jornada contra el sarampión estuvo muy bien. Bueno, nosotros aquí teníamos más o menos una meta de como 19.400 dosis y al final logramos sacar, estuvimos muy cerca del 100%. De tal manera que nos podemos dar por satisfechos y felicitar también a la población porque el grupo meta que eran de 15 meses a menores de 10 años acudieron a los puestos de vacunación. Cuando usted dice casi un 100%, ¿cuántas dosis? Bueno, decimos que casi un 100% en el sentido de que siempre quedará algún niño por ahí que tal vez no recibió la vacuna porque no lo llevaron a los puestos de vacunación y porque tal vez no tuvimos la oportunidad de abordarlos en el hogar. Pero por eso digo que siempre se nos queda alguno por ahí. Como parte del proceso se visitaron también algunas escuelas. Parte de la estrategia era primero, una primera etapa digamos, en donde esperamos que la población meta llegar a vacunarse, a los centros de vacunación. Y en una segunda etapa utilizamos la estrategia pues ya de salir a buscarlos a los hogares, a las escuelas y en otros lugares para poder, como le dije antes, acercarnos a ese 100%. En la zona sur no se registran casos pero sí en otras partes del país que fueron importados. A nivel mundial tenemos casos en Europa y el continente asiático, africano y en nuestro continente pues sí tenemos en América del Sur, tenemos en América del Norte y en Costa Rica específicamente pues sí tenemos unos cuatro casos que están relacionados con personas que lo trajeron del exterior, específicamente de Estados Unidos, lo trajeron a Costa Rica y también un caso de Francia que también vino. Entonces los casos que tenemos son casos importados y por dicha no se nos ha hecho ningún brote gracias a las buenas coberturas de vacunación que tenemos aquí. De ahí que considera la importancia de que la población se vacune. Cabe mencionar y hablarle a la población de que en los países donde se han hecho brotes, en los países donde tienen sarampión, es porque hay mucha gente que se rehúsa a recibir la vacuna y ya se ha demostrado científicamente y a través de los años que población que no se vacuna, población que se enferma ya sea por sarampión o por otras enfermedades que pueden llevar a que los niños se enfermen gravemente y hasta puedan morir de tal manera que hay que hacer una motivación para que la población nuestra sea consciente de eso y acuda cada vez que hacemos un llamado, acuda a los centros para que los niños reciban la vacuna correspondiente. En la institución considera innecesario que la población tenga al día el esquema de vacunas.